Fusión Perfecta, DJ Rajobos y DJ NET No quiero hacer el amor Ay-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai Aprovechemos que ya te sonro Ay-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai Vemos al agua del mío Cierra un patito, amamos todos los dos Hombre-Va-Hombre-Va-Hombre-Va-Hombre-Ven Tú me gustas mucho, lo sabes, sí Yo conmigo tú no vestiste mas Ya casi se esconde el sol Y quiero la suerte mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua Cuando el sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Besándote Disfrutamos en un momento especial Yo quiero hacerte el amor Vemos que ya se esconde el sol Me gusta sentir la de tu piel cuando me toca tu huele y a la mente estoy caliendo Tu boquita rica se va bien y no me puedo conceder porque la sol está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo, la brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo, estamos hasta el amanecer, solo tú y yo Hoy son el atardecer, sentados solos, venga el mar Tú besándome y yo besándote Me bendiga de este motivo en un momento especial Ay, 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 ay Yo la patient lo primero me llamo otro y yo me llamo a lo español El negocio acá, miki, 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 ya сячsa, masih可uc shut man, yo no como fue Pueblo de mí, Chagrua Samaña Chagrua, Farruko, Charo Torres From Miami, I'm gonna find for music This is the Caribbean, it's all my head